El tema de hoy es la señora Boluarte. La señora Dina Boluarte, no bien pise suelo peruano después de su gira en Davos, va a tener que responder por lo que a primeras luces o a primera vista sería ella pasible de una denuncia constitucional. Está con nosotros en primer término el ex ministro de Defensa, abogado constitucionalista Alberto Otaro, a quien le damos la bienvenida a octavo mandamiento. Adelante, doctor Otaro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Encantado. Cuánto gusto. Gracias. Gracias, sí. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le va? Muy bien. Lo que he podido leer de usted en algunas afirmaciones que ha hecho es que aquí no se habría incurrido o no se habría atentado contra el artículo 126 de la Constitución, que la señora Dina Boluarte no sería pasible de una denuncia constitucional. ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo primero habría que contextualizar el tema. La infracción constitucional es una figura que está en los artículos 99 y 100 de la Constitución y en realidad es un cajón de desastres. Es una figura que ha sido criticada por varios constitucionalistas, especialistas de la talla de Enrique Bernal, Valentín Paniagua, Jorge Santisteban, que sostienen que es una de las figuras más arbitrarias de la Constitución fujimorista. O sea, estamos en ese contexto del artículo 99 y 100. Entonces, ¿qué dice el artículo 126, Jaime? Son las prohibiciones de lo... ¿Qué cosa es lo que no puede hacer un ministro de Estado, no? Dice que no pueden realizar actos de gestión ante entidades privadas, ¿no? La Constitución es taxativa cuando dice actos de gestión. ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido con la señora Boluarte? He estado revisando... No solo eso, perdónenme la interrupción, ¿no? No pueden ejercer otra función pública, de acuerdo. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros. Ni ejercer actividad lucrativa, en este caso no lo es, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni asociaciones privadas. Gestión de asociaciones privadas. Ya, pero al ser Presidenta Ejecutiva... Por eso, gestión de asociaciones privadas, pongamos el contexto. ¿Qué sucedió? El 29 de julio, tengo entendido, la señora Boluarte, pide licencia en el cargo del Presidenta del Club Apurímac, que es un cargo, es una asociación sin fines de lucro, con fines altruistas, quien no pertenece a un club departamental, sobre todo a los provincianos que estamos acá en Lima, ¿no? El 30 de julio presta juramento como ministra, ¿no? Y luego se produce, lo que se conoce, la necesidad de subsanar actos en los que no podía firmar su sucesora, ¿no? Son actos de errores u omisiones registrales, jefe, ¿no? Que no convalidan ningún tipo de gestión al interior de esta asociación pública. Para poner un ejemplo, que estoy seguro va a quedar bastante claro, ¿no? Voy a poner mi caso. Yo he sido ministro de Defensa, ¿no? Dejé de ser ministro de Defensa y posteriormente, cuando dejé de ser ministro de Defensa, me buscaron para firmar unas actas del Consejo de Ministros y yo ya no era ministro de Defensa. Corregí, ¿no es cierto?, suscribí actos en los que había participado, pero pretéritos. Entonces, esos no son actos de gestión. Yo, no, entonces, es una situación similar a la que ocurre en este momento. Así que, eso está absolutamente claro. Ya, pero la Contraloría no se va a mandar con una cosa así. Porque, mire, a ver, son 13 los documentos que aparecen firmados por la señora Boluarte. Firma de la señora Boluarte certificada por notario público, 8 de septiembre del 2021. Lo mismo el 27 de septiembre, lo mismo el 28 de septiembre, lo mismo el 20 de septiembre. De ahí el 8, de ahí el 12 de octubre, 12 de octubre, 25 de octubre, 25 de octubre. Son correcciones, son omisiones, ¿no? Ya. Omisiones, no son actos de gestión. Eso lo dice la propia Contraloría. Claro, pero ejerce una función. Porque lo firma como presidente ejecutivo. Lo firma como expresidente ejecutivo. Fíjate, hay un reglamento de personas jurídicas, de los registros públicos, que dice textualmente que los expresidentes de las asociaciones pueden firmar para corregir estos actos, aun cuando ya no tenga un mandato vigente. Entonces, acá la Contraloría lamentablemente ha confundido la figura. Y acá ya entramos al tema político-constitucional. Político-constitucional. No, claro, pero la Contraloría, digamos, no actúa per se políticamente. Yo sostengo... No debiera actuar políticamente. En este caso... Yo sostengo que no tiene facultades para calificar si un ministro o un vicepresidente ha cometido o no infracción constitucional. Esa no es la misión constitucional de la Contraloría. Entonces, extrañamente presenta este informe el día viernes, cuando la señora vicepresidenta estaba de viaje, y luego genera todo este debate que ha sido recogido, ¿no?, por los congresistas que han adelantado opinión. ¡Ojo! Y hay varios congresistas que están adelantando opinión, es decir, que se tienen que exonerar de la votación cuando se dé esta, porque ya adelantaron opinión. Bueno, pero además se ha generado, ¿no es cierto?, todo un proceso interno al interior del Congreso, y ya se está hablando directamente, ¿no es cierto?, de la posibilidad de una inhabilitación, de una destitución, sobre hechos que no califican como infracción constitucional, y eso me parece que está absolutamente claro. La Contraloría, entre sus funciones, tiene autonomía, se encarga de ejercer en representación de la comunidad del control fiscal a la administración y a los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación. Lo que ha hecho se llama control fiscalización acotada, ¿no?, tiene atribuciones para fiscalizar, revisar las declaraciones juradas de los altos funcionarios. Dicho sea de paso, yo quisiera preguntarle a la Contraloría, ¿dónde está la fiscalización que se ha hecho, por ejemplo, a los 120 o 130 congresistas? Pero, en realidad, estas funciones de fiscalización tienen que determinar un informe de control y se tiene, y esto sobreviene como máximo, podría sobrevenir un proceso de tipo administrativo sancionado. ¿Quiénes han adelantado opinión? Yo creo que la Contraloría está adelantando opinión y también los congresistas que están diciendo en este momento que la señora Boluarte ha cometido infracción constitucional, ¿no? Entonces, sin haberla escuchado, sin haberla citado, sin haber ni siquiera, Jaime, y yo he revisado los dos pedidos presentados hoy día en las asociaciones constitucionales. Ni siquiera han revisado el informe de la Contraloría. Pero yo me preguntaba ayer, justamente cuando se revela esto y se conoce el informe de la Contraloría, ¿qué hacía la señora Boluarte, con todo respeto y cariño a Purímac, qué hacía en la presidencia ejecutiva del Club Apurímac en esos días? ¿Por qué no tuvo la precaución de hacerlo antes? ¿Por qué por una situación tan nimia, tan poca cosa, aparentemente, que si firma esto, que si el acta, que si la reunión Zoom? Imagínense lo que estamos discutiendo para que la vicepresidenta de la República y la ministra del MIRIS tengan que estar enfrentando esto. ¿Por qué esta improvisación? ¿Por qué esta informalidad? Ella pidió licencia en el plazo de ley, como pide la Constitución, el 29 de julio. Y ella toma juramento el 30, Jaime. Y esta licencia es aceptada por el Club Apurímac en un acta especial. Entonces, estos documentos que son citados por la Contraloría son rectificaciones y omisiones que necesariamente los tiene que hacer el anterior directivo, porque si no el club se paraliza. Pero la misma señora Boluarte que pide la licencia, el Club Departamental más bien amplía su mandato. No, 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 eso fue en el año 19, en el año 2019. Por eso, pero 2019, 2022. Sí, amplía el 2019 por razones de la pandemia. Hasta el 2022. Exactamente, amplían el mandato. Ella en el 2019 no era ni ministra ni vicepresidenta. Ese es un acto normal que muchos clubes o asociaciones decidieron implementar en virtud, ¿no es cierto?, para afrontar la pandemia del club, ¿no es cierto? El club no le da, digamos, finalmente el permiso o no acepta, o acepta parcialmente, porque en los hechos, por la pandemia, la señora es ratificada y la Junta Directiva, dice aquí, se mantiene hasta el 15 de febrero del 2024. Sí, pero ella pide licencia y el acto jurídico que tiene valor en ese momento es el 29 de julio del 2021 cuando presenta su licencia. ¿Cuándo pide la licencia? El 29 de julio del 2021. ¿Y por qué firma entonces estos documentos? Lo vuelvo a repetir, son actos que no son constitutivos ni de gestión, sino corresponden. ¿Cómo no va a ser de gestión? No, no son actos de gestión, o sea, rectificar... Usted cuando era ministro y despachaba en su... Rectificar una fecha, una observación de un, digamos, de registros públicos. No, acá dice constancia de quórum, 26 de agosto del 2021. El reglamento de inscripción de personas jurídicas, que es un documento público, ¿no es cierto?, autoriza a rectificar y taxativamente a quienes no tienen mandato vigente. De eso se valen muchos directivos de las asociaciones para regularizar un trámite y para que no se paralice una asociación. Entonces... ¿Son actos extemporáneos, dice usted? La norma dice que no son actos de gestión, a eso quiero llegar. Y la Constitución dice que sí tienen que ser actos de gestión. Ya, pero... ¿Es cierto? ¿Qué hacía ahí? Eso es lo que hasta ahora no entiendo. Bueno, yo creo que como es presidenta de una asociación, y vaya un saludo a todos los clubes departamentales en este tema tan lamentable para, digamos, los intereses del Club Apurima, pero creo que, o sea, ahí estaba en perfecto derecho, es una persona que ha ejercido institucionalmente el cargo, varios cargos, tengo entendido, dentro de su club, y que, desde el punto de vista constitucional, cuando ella juramenta, ya había dejado de ser presidenta del club, como se acredita en los documentos que la propia Contraloría ha presentado. Entonces, usted en algún momento, haciendo estos descargos, sugiere que hay una actitud política o una premisa o un filtro político más que administrativo en la Contraloría? Yo creo, dos cosas, Jaime. La primera es, extraña la manera, el tiempo y el espacio en que se ha presentado este informe de la Contraloría. Precisamente cuando está discutiendo el tema de la traición a la patria del presidente de la República, en fin. Yo creo que nada es casual en el Perú y en la política peruana. Y en segundo lugar, creo que la Contraloría se ha extralimitado en sus funciones. Entonces, ojalá que no llegue el señor Contralor a los extremos a los que llegaba alguna vez la persona que dirigía la Defensoría del Pueblo, que utilizó esta plataforma, ¿no es cierto?, para pedir la vacancia de presidente de la República. Espero que no, que Nelson Schack, ¿no es cierto?, no vuelva a cometer esos errores e ingrese a una institución tan importante, al debate político, del que no forma parte, y no debe formar parte de ninguna manera. Solo por transparencia, ¿usted ejerce en este momento la defensa legal de la señora Boluarte? Honestamente, Jaime, yo he hablado con la señora Boluarte, se me ha pedido una opinión constitucional, y en este caso estoy adelantando la opinión constitucional luego de revisar los actuados que se me han presentado. No, siempre es mejor, digamos, decirlo abiertamente. Lo digo abiertamente. Pero, digamos, si ella ya le ha hecho consultas, ¿significa que eventualmente usted podría asumir esa defensa ya formalmente? Significa, significa que podría asumir la defensa, significa que podría haber un equipo de abogados que la defiendan, pero sobre todo significa dar una visión distinta a un problema. Yo he visto en algunos medios de comunicación, ¿no es cierto?, a varios colegas constitucionalistas, que además son consultores de la Comisión de Constitución del Congreso, que al unísono han dicho, ni siquiera el periodista inicia la pregunta, si se cometió infracción constitucional. Entonces creo que es bueno el contrapeso, ¿no?, de quienes pensamos... No, es que a primera... No, sí, está bien. Y vale la transparencia, digámoslo así. Sí, saludamos eso. Muchas gracias. Pero, digamos, ya de facto usted ya está asumiendo la defensa. Estoy asumiendo la defensa de un tema que es interesante. Sí, pero igual... Yo he escrito mucho sobre este artículo, los 99 y 100 de la Constitución, ¿no? Ahora estamos en el 126, ¿no? El 126, pero los efectos, lo que se va a iniciar en el Congreso, es un procedimiento de acusación constitucional, por supuesto infracción constitucional, y eso está en el 99 y en el artículo 100. Entonces, estos artículos no se tipifican. Enrique Bernal le decía, es como una situación que afecta, ¿no es cierto?, el principio de legalidad. ¿De qué me están acusando? Me vas a citar, pero ¿de qué me voy a defender? ¿Qué norma he infringido? ¿No? Entonces, espero que no lleguemos a eso. El 126 es lo que se dice. Claro, ese es un debate. Ese es un debate. Pero el señalamiento tiene que ser taxativo, y las explicaciones y los documentos que ha presentado la señora vicepresidenta, creo que son absolutamente atendibles, ¿no? Sería un despropósito generar una situación de inhabilitación o destitución con estos argumentos que son, creo que son... Solo para que, digamos, el público que no es abogado, el artículo 99 lo que plantea es la acusación por infracción de la Constitución, ¿no? Y en este caso ella sí está comprendida por ser ministro. Para altos dignatarios. Y en el 100, que le corresponde al Congreso, suspender o no al funcionario acusado. Pero la materia de discusión es el 126, y lo vamos a repetir. Dice aquí, porque usted sabe mejor que yo, como abogado, que pueden haber muchas interpretaciones. Usted está ofreciéndonos una en este momento. En lo que Quiroga viene en un rato para... Creo que la mejor interpretación que puede la Constitución y que me enseñó mi maestro Enrique Verdad es la interpretación sistemática. Sistemática, sistemática, ¿no? La interpretación sistemática de la Constitución. ¿Y cuál es mi...? Pero, a ver, a ver, en un club departamental es una asociación privada, ¿no? Es una asociación privada. Sí, fila de lucro. Pero gestión, gestión. Pero al ser presidenta... Es que, por eso, al ser presidenta, ¿no? Porque ella firma estos documentos como presidenta. Firma como expresidenta, porque ella no era presidenta. No, pero en lo que firma no dice expresidenta. Pero, o sea, eso está permitido por el reglamento de las personas jurídicas, de los registros públicos para que no se pare el funcionamiento de una asociación. Entonces, no es un acto, evidentemente, de gestión. Pregunta de clase de derecho. ¿Qué está por encima? ¿El reglamento de la función pública o la Constitución? Evidentemente, la Constitución. Ya. Y la Constitución dice que la infracción constitucional tiene que ser tipificada. Por eso, pues, se está tipificando porque lo que dice aquí es que Cobando era ministra de Estado y vicepresidenta firmó estos documentos. No, pero la Constitución dice que tiene que ser documento de gestión. Y ella no firmó ningún documento de gestión porque ella no era presidente de la República. ¿Qué documentos firmó, entonces, si no son los de gestión? Documentos subsanando unas observaciones del registrador público. ¿No? Seguramente fechas, actas, quórum. ¿Eso no es gestión? Eso no es gestión. Eso no es despachar. Gestión es tomar decisiones sobre la marcha económica, no es cierto, societaria, si se quiere, de la asociación. Pero eso no es tomar decisiones sobre la gestión. Ella ya no era presidenta. ¿Qué sería para eso una decisión de gestión, digamos? Una decisión de gestión es, por ejemplo, firmar unos cheques, autorizar planillas, tomar decisiones para actividades, pagar a los proveedores. Eso es la gestión. Esto es, digamos, administrativo. Es un tema administrativo y en el plano de las sociedades privadas son todas las facultades que tienen las personas que están autorizadas en los estatutos. ¿Por qué nos hemos detenido en la palabra gestión? Porque el artículo 126 de la Constitución que estamos citando precisamente dice que no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Intervenir en la... Un club departamental es una asociación privada. Una asociación privada sin fines de lucro, efectivamente. Ya, entonces, para usted, la Contraloría actúa políticamente. La Contraloría ha esperado esta tormenta para que sea una tormenta perfecta contra el gobierno. Eso es lo que está sugiando usted. Bueno, puede ser una interpretación. La otra interpretación es que se trata de un informe que se ha remitido al Congreso de la República y si uno lee las conclusiones, Jaime, ya está calificando como infracción constitucional, pese a que utiliza los argumentos condicionales, habría, podría, pero ya está encaminando el expediente para que el Congreso, ¿no es cierto?, ponga la pelota en el punto de penal y patee el penal, ¿no? Entonces, la Contraloría no creo que sea una institución que se ponga al centro de un debate que es netamente jurídico y constitucional. Así que yo espero que esto sea visto por el Congreso, que el Congreso entienda una resolución del Tribunal Constitucional del año 2008 que dice que todas las decisiones que pasen por la calificación denominada infracción constitucional tienen un límite y ese límite se llama razonabilidad. ¿Y en este caso cómo califica la razonabilidad? Bueno, el Congreso tendrá que calificar con razonabilidad. Usted lo ha dicho, Jaime, una expresidenta de un club departamental, una provinciana que ha trabajado toda su vida para el progreso de sus conciudadanos intenta ser inhabilitada por haber subsanado de acuerdo a ley unas actas de una asociación de la que formaba parte y ya no presidía porque presentó su pedido de licencia el día 29 de julio. Ese es el caso, ese es el tema. Como decimos los abogados, no hay caso. No hay expediente. Pero para muchos congresistas hay caso, ¿no? Usted dice que habló con la señora Boluarte. Sí, hablé anoche. Ella está en Davos. Exactamente. Y si se puede saber qué le dijo. No, no, estaba evidentemente preocupada por este tema, pero con mucha seguridad de que ella ha hecho lo correcto como efectivamente así ha sucedido. Ahora, ciertamente lo que se viene es porque los votos aparentemente están, ¿no? Dos denuncias constitucionales que se han presentado contra ella. Ella tendría que ir al Congreso, comparecer y responder. Ese es el trámite que sigue. El trámite es que esto lo ve la subcomisión de acusaciones constitucionales que forma una comisión delegada como lo dice el artículo 88 del reglamento del Congreso. Elabora un informe, lo eleva a la comisión permanente, la comisión permanente lo debate, lo discute, se hace suyo el informe, lo presenta ante el pleno de Congreso y el pleno decide sin la participación de los miembros de la comisión permanente. Este es un proceso, un procedimiento parlamentario en el que se tendrá que ejercer su defensa la señora Boluarte y se dirá lo conveniente ante las instancias correspondientes. ¿Hasta cuándo fue primera vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú? Tenía un mandato que fue prorrogado el año 2019, tengo entendido, pero ella pidió licencia el 29 de julio del año 2019. En los dos casos, en el Club Apurímac y en la Asociación de Clubes Departamentales. Y en el caso de la Asociación de Clubes Departamentales era vicepresidenta en el caso de la Asociación. Era primera vicepresidenta. Sí, sí, sí. ¿Y allí qué hizo? No, no ejerció, porque la función de la primera vicepresidenta es reemplazar al presidente en su ausencia y eso nunca ocurrió, o sea, no tenía ninguna facultad en realidad. Tiene experiencia como vicepresidenta, digamos. Seguramente, pero digamos, la realidad, Jaime, es que existe un caso absolutamente débil, pero en el Perú puede pasar cualquier cosa con este tipo de acusaciones, y esperamos, ¿no es cierto?, que por la tranquilidad del país, el Congreso, ¿no es cierto?, tome las debidas garantías, asegure el derecho de defensa de la señora Boluarte y sobre todo, tome las decisiones más adecuadas y menos traumáticas para la gobernabilidad democrática del país. ¿Cuándo vuelve? Porque ella... No lo sé, honestamente. En fin de semana, era hasta el 27 por su viaje. No lo sé, la verdad que no... Sí, o sea, el tiempo de permanencia en Davos era del 21 al 27 de mayo. Ella de hecho se va a adelantar su regreso. No, no lo sé. Por esto digo. No lo sé, debiera, pero seguramente lo va a hacer. Qué pena, oiga. ¿Usted le ha recomendado que regrese? Yo le he dicho que esté tranquila, que no hay caso constitucional y le he recomendado que evidentemente adelante su regreso y, digamos, con toda transparencia le explica al país como lo ha estado haciendo a través de su cuenta de Twitter que es cosa de lo que le ha realmente ocurrido. Muy bien. Alberto Tarola ha sido ministro de Defensa, es abogado constitucionalista y eventualmente podría ya formalmente asumir la defensa de la vicepresidenta Dina Boluarte. Ha estado con nosotros. Doctor Tarola, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches. Rápidamente, sin corte comercial, agradeciendo al doctor Tarola, vamos a saludar ahora a Aníbal Quiroga, el abogado constitucionalista también que anticipamos que trae otra parte, digamos, la otra parte. ¿Cómo está doctor Quiroga? ¿Otro ángulo, otra perspectiva, como le decimos? Le preguntamos al doctor Tarola y él tiene un punto de vista que usted lo ha podido escuchar y ha utilizado una frase que usan los abogados, según me dice. No hay caso, dice, que no hay caso, que es una frase que comúnmente utilizan ustedes. Los penalistas utilizan eso. Sobre todo los penalistas, no hay caso. Yo creo que sí, ¿no? No he escuchado bien lo que ha dicho el doctor Tarola porque estaba en la movilidad, pero creo que claramente hay una infracción constitucional. El artículo 126 de la Constitución dice que no se puede tener un cargo en la actividad pública o privada. De gestión, dice. No, no dice de gestión. Sí, sí, dice de gestión. No, no. Acá está, artículo 126 de la Constitución, los ministros no pueden ejercer... O de terceros. O de terceros. Ni ejercer actividad lucrativa. Ni, es un tema conjuntivo, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en dirección o gestión de... Ahí está. Ni asociaciones privadas, dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Ahí voy, porque lo que él dice es que no hubo gestión. Pero ha sido directora porque si ha ejercido la dirección. Pero pide licencia, dice... El presidente es un director, pues. Claro, claro. Sí, no, pero lo que trato de decirles es que los actos que la Contraloría coloca en el documento en cuestión, según el doctor Otárola, no son de gestión, son administrativos para regularizar una situación anterior. o dirección, cualquiera de las dos cosas. O sea, no es un tema excluyente, ¿no? Lo cierto es que un ministro de Estado no puede tener, salvo la condición del parlamentario, ninguna otra actividad, sea lucrativa o no lucrativa, sea pública o sea privada. Ese mismo caso, mutatis mutandi lo que pasó con el alcalde Muñoz que fue director de CEDAPAL por un poco tiempo, fue casi a don Noren porque devolvió las dietas, era un tema de un problema del agua grave que había en San Juan de Lurigancho y sin embargo el jurado nacional de elecciones lo ha vacado por esa causal, por haber incurrido en la causal que se llama la ley. En este caso, eso no está previsto en la ley, está previsto en la propia constitución. Entonces, ¿cómo no se puede decir que hay una infracción constitucional? Yo le pregunté al doctor Otaro hace un momento por transparencia, le dije si él era abogado de Dina Boluarte y me dijo que le han hecho algunas consultas ella misma desde Davos y que probablemente sea abogado de la doctora Boluarte. ¿Usted es abogado del Congreso? No, yo soy abogado del Congreso en el tema de la ley de referéndum. Pero en otro caso no ejerce asesorías solo por disclaimer y por transparencia. Me parece muy bien. Entonces, ¿para usted sí hay caso? Por supuesto que hay caso. Es un caso típico de infracción a la constitución porque se ha tenido un cargo al cual no se le ha dado mucha importancia porque pensaba una cosa honorífica en una asociación departamental pero claramente se infringió lo que dice la constitución. ¿Para usted dónde está la gestión? Los actos de gestión. No requiere esa gestión. Yo no hago esa distinción de si es gestión o no. No puede ser directivo de una asociación privada. Ya. Ahora, ese es un argumento también interesante porque dice ni intervenir en la dirección o gestión de, en este caso no es empresas sino asociaciones privadas. el O, como en el español, es un tema disyuntivo. Es lo uno o lo otro. No puede ser gestor, gerente o no puede ser directivo, presidente o secretario general o como que le quiera llamar. aquí lo que la señora Boluarte aparentemente ha cometido es un acto de dirección. Claro. ¿No? Ha incurrido una incompatibilidad. Claro. Así, ella ha estado sentada sin ejercer el cargo, sin hacer nada. El solo hecho de ser presidenta de esa asociación la convierte en una directiva y esa directiva es incompatible con el texto de la constitución. Ahora, ella en su comunicado falta la verdad, ¿no? Porque ella dice que pidió licencia y que no ejerció, no tenía ninguna actividad activa, si cabe la redundancia, en el cargo. Y si me va a la Contraloría, le ha encontrado como 15 documentos en los cuales ha ejercido el cargo que tenía, ¿no? Entonces, ¿le hacemos caso a la Contraloría o no le hacemos caso a la Contraloría? Porque la Contraloría tiene un rol constitucional y colabora con el tema de la corrupción y el buen manejo de los recursos del Estado. Entonces, le pedimos a la Contraloría que sea concurrente en las obras públicas, que haga informes de finales, que, por ejemplo, desnude a los candidatos al Tribunal Constitucional, la Contraloría es muy importante. La Contraloría en este caso ha hecho un informe contundente en el caso de la señora Boluarte y no le hacemos caso porque no hay caso, porque es una cosa menor, pobrecita, es un tema menor como para sancionarla, pero es lo que dice la ley y la ley, por principio, Jaime, es igual para todos. Ciertamente. Entonces, si a uno le dicen, no, mire, yo he ido contra el tráfico, pero solo ha sido una callecita, son 30 metros, nada más, es una falta. No, pero no le he hecho daño a nadie. Además, de mi casa, 30 metros en contra. Sí, pero es una falta. Ahí, digamos, se evalúa el grado de la pena. Eso es que estamos poniendo la carreta delante de los güeyes. Eso es después. Primero hay que ver si ha habido infracción. ¿Qué cosa es la infracción? Que la acción que se haya cometido esté en un supuesto normativo, lo que se llama la fatistencia. Aparentemente lo está. La acción es ser director de una institución asociativa departamental y al mismo tiempo ser ministro de Estado. Eso, dice acá la norma, que es incompatible. Hay falta. Luego tiene que ver el proceso. Ya. Y ahí se evalúan esos detalles. Así es. Si era una callecita, si era una gran avenida, si mató, no mató. Cuando se ve la sanción, se ve la graduación. Y la Constitución dice que puede ser desde un día hasta 10 años. La autoridad en su momento verá qué cosa es lo razonable, que conforme al reglamento del Congreso tiene que ser una pena razonable. Lo mismo pasa con muchas sanciones en el derecho. Le ponen un mínimo y un máximo y la autoridad es la que gradúa. Claro. Pero no podemos hablar ahorita de la sanción si no hemos visto la falta, el proceso y la demostración de que eso ha ocurrido. En la cronología de los hechos, tal como han sido descritos hasta ahora, ella pide licencia en julio del año pasado. Ese acto de pedir licencia y de desprenderse y que luego en el Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac se dilatan o se aplazan esas remociones por la pandemia, ¿no es, digamos, una situación que pueda evaluarse en favor de la señora Boluarte? No, porque tenía que haber renunciado, no licencia. O sea, la señora Boluarte se acostuma a pedir licencia, o sea, es vicepresidenta y al mismo tiempo funcionaria de Renier, lo cual es incompatible, recién ha renunciado hace poco. Entonces, lo que dice la Constitución es que no puede tener ese cargo, no lo puede tener, no puede ser al mismo tiempo. Una persona con licencia tiene el cargo, pero está con licencia, ¿no? Entonces, en ese supuesto sigue estando en la infracción constitucional. O sea, el haber pedido licencia ya es... No salva el tema, ¿no? O sea, si yo tengo una incompatibilidad, yo no puedo ser gerente de este canal y al mismo tiempo ser ministro de Estado. Pero no, 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 he pedido licencia. En el canal me ha dado licencia, acá está mi licencia. No ejerzo ningún cargo, pero soy el gerente designado. No, pero estoy con licencia. Sigue siendo una infracción constitucional. no es lo que la ley dice. No es, no sé, pregunto, exagerado hablar de 10 años de inhabilitación política. Pero es que volvemos a hablar del final de la película, ¿no? Yo no sé cuánto... Primero hay que ver si le van a demostrar y si el proceso va a prosperar. No, lo que estamos haciendo es un poco evaluar el horizonte. A ver, en el derecho a las penas tienen que ser proporcionales y razonables una vez que se se muestra la culpabilidad. Entonces, si yo le pongo a una persona 10 años es porque me imagino que no hay falta más grave. O sea, si a una persona le digo cadena perpetua es porque la falta es tan grave que no se me puede imaginar mentalmente que hubiese una falta más grave que me dejan más sanción que la máxima que la ley permite. Claro. Entonces, si estamos hablando de esta falta no parecería ser razonable hablar de 10 años pero al presidente Vizcarra le acaban de poner 5, ¿no? Y la vez pasada le pusieron 10 entonces podrían ser 3, 4, 5 es una sanción política. Porque claro, a ver, si entramos un poco con la cámara y vemos lo que ha hecho ella estamos adelantándonos un poco, pero lo que ha hecho ella es firmar constancias que son certificadas por un notario en septiembre y en octubre del año pasado. Según su defensa oficiosa pronto será ya formal dice que es aclarar constancia de quórum aclarar constancia convocatoria aclarar constancia de quórum y lo mismo constancia convocatoria constancia de quórum parece ser un tema formal digamos administrativo de papelería aparentemente pero para usted igual incurre en gestión o en dirección un principio de interpretación jurídica dice no se puede distinguir donde la ley no distingue la ley no dice que los actos de dirección sean menores sean formales sean simbólicos dice no puede tener actos de gestión o de dirección en este caso entonces si ella en octubre del año pasado era vicepresidente de la república ministra de estado y estaba firmando documentos como directiva de esta asociación por más que sean aclaratorios de la aclaración de la aclaración está ejerciendo el cargo aunque no sea lucrativo y eso es lo que la ley sanciona ahora pero la ley también se puede interpretar claro entonces en una interpretación ya entra digamos razonable entra el hecho en cuestión y ahí va mi pregunta justamente el ejemplo clásico o sea a mi me encuentran conduciendo en estado etílico la ley dice que es una falta grave que es peligro de exposición y que además me tiene que quitar el verbete pero solo ha sido 30 metros y de mi casa a la esquinita no había nadie eran las 3 de la mañana ¿es falta o no es falta? ¿o eso deja de ser falta? no, no si es falta pero no es lo mismo que una falta cometida en la avenida Brasil a las 12 del día frente al hospital del niño digamos y mató un niño así es entonces ahí viene creo yo lo que es la interpretación de la ley de la sanción pero eso no quita que la falta sea falta evidentemente en el caso del hospital de niños en la avenida Brasil hay un agravante que va a aumentar la sanción pero el hecho de estar en una organización deshabitada sin nadie y la policía me encuentra no quiere decir que no sea falta la falta es una falta objetiva no puede ser ministro y directivo de una sanción privada aunque no lo haya ejercido no lo puede ser muy bien interesantes los dos argumentos tanto el doctor Taro y el doctor Quiroga estamos en un mundo en donde nos hemos informalizado mucho y en donde le exigimos a la gente que cumpla las reglas pero cuando las incumple las flexibilizamos un poquito queremos que la gente cumpla con lo que dice su reglamento o sus funciones pero cuando las incumple hay que mirarlo con detenimiento porque de repente la falta no es tan falta o ya no es falta no creo que su ejemplo del conducir 30 metros ebrio en un barrio deshabitado versus conducir ebrio en la avenida Brasil frente al hospital niño matar un niño ahí viene justamente de esos ejemplos hay muchos pero la dureza de la pena el tema el tema es bien simple o sea de que tiene que tener pena la debe tener usted dijo que puede ser de un día a 10 años eso lo pondrá en su momento en digamos en escena última del proceso usted cuánto le pondría de 3 y 5 años 3 y 5 años bien muy bien Aníbal Quiroga abogado constitucionalista con nosotros muchas gracias doctor Quiroga ha sido un gusto tenerlo Música 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 Gracias por ver el video.